¿Qué quiere decir eso? Mi rutina matutina es la siguiente Me despierto a las 6 de la mañana Termino de prepararme Hagamos lo mejor posible hoy también Y salgo de mi casa a las 6 y media ¿Me voy? No sé a quien le dice me voy porque vive solo Voy a la escuela temprano Porque recientemente he estado a cargo de todo tipo de limpieza Y otras tareas en la escuela Eres de segundo grado No creo que haya que vestirlo Con el código de vestimenta Sí, no hay problema Espera, ¿no es el cual estuvo ayer en el entrenamiento de la escuela? Ja, ja, ya soy así de famoso Me siento un poco halagado Él parece más tonto de lo que pensé Supongo que los chicos de primer pelotón Realmente estaban bajando la guardia Ja, ja, ja No esté de ella solo una daga Eso es inútil ¿Cómo enfrentaste a Anzungo con algo así? Supongo que incluso él comete errores Ay, no se va Ellos incluso cuentan con el respaldo del gobierno Entonces, ¿por qué no están usando pizarras en lugar de esto? Es un buen punto, ¿eh? Así que lo que sucedió fue Supongo que de alguna manera lograste hacer tu parte al oír ¿Por qué no hiciste eso con nosotros en primer lugar? Gente, si están viendo esto en YouTube Por favor, suscríbanse, loco Por favor, te lo olvido Es un botón, hermano Eso fue muy impresionante Tú realmente eres un rango S Eso fue inesperado Aunque probablemente fue todo suerte Después de la batalla del pelotón contra los de tercer grado Mi imagen a los ojos de la gente comenzó a cambiar Hey Dije que te levantaras, basura ¿Eh? Lo siento ¿Me llamaste? Ay, va a golpearme de nuevo, ¿no? No pude conseguir las impresiones de matemáticas para el último periodo Así que tráemelas Ah, bien Ve ahora mismo Necesito copiar las respuestas ¿Ah? ¿No está golpeándome? Bueno, supongo que dejaron de meterse conmigo gracias a eso No pude entregar los deberes de estudios sociales la última vez Así que entrégalos por mí Hey, yo también Park Chin Sun regresa el libro de texto a la oficina por mí después Pero en su lugar empezaron a darme todo tipo de tareas Ah Hey, la clase ya se acabó Silencio todos ¿Saben que hoy es su último día para unirse a un club, verdad? Sí Es obligatorio para los de segundo grado Así que vayan a unirse a uno si no lo han hecho ya ¿Un club? Ah, ¿cuál debería unirme? ¿Alguno me dejará entrar? Tendremos una reunión privada con ustedes si no se unen a ningún club ¿Entendido, aprendiz Park Chin Sun? No hay forma de que un club acepte un rango F Tal vez le permitan hacer una prueba de acceso solo para ver lo débil que es Pórlense de mí todo lo que quieran Simulacro de orden cerrado Análisis de rescate de emergencia Combate de escuadrones Combates individuales Aplicaciones de los edellas Combate del tigre ¿Qué es todo esto? Todos los clubes están relacionados con la milicia o el uso de la edella ¿A cuál te vas a unir? Creo que voy a ir al club de combate de escuadrones ¿Qué calificación tiene? Espérame, vamos a ese club juntos ¿Tienen una clasificación muy decente? Oh, lo espero con ansias Espérenme, voy en camino ¿Qué debería ser? Realmente espero que se deshagan de la limitación de los rangos de edella Esos no son clubes, sino grupos de gente con conexiones No involucra el uso de edella Solo para propósitos de desarrollo físico Oh No hay limitaciones de rango de edella Y ya que aparece un simple club de entrenamiento físico No creo que mucha gente se una Aunque es un poco extraño que un solo club Este usando el popular gimnasio por sí mismo Es mío No, es nuestro Jódanse No habrá problemas, ¿verdad? Incluso dicen que no involucra el uso de edella Así que... ¿Ah? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Estoy en el lugar equivocado? Pero estoy seguro de que debe ser aquí ¿Ah? ¿El estudiante de último año de rango F también está aquí? ¿Ah? Tienes razón Él es un estudiante de último año Pero técnicamente es un aprendiz Así que debería dirigirme a él informalmente La mayoría de ellos son de primer grado Unirse a un club ni siquiera es obligatorio para ellos Entonces... ¿Por qué hay tantos de ellos aquí? Oh, por... Oh, por ahora el presidente del club está saliendo ¿En serio? ¿Por dónde? ¡Wow, qué genial! ¿Ah? ¿Quién es el presidente del club? ¿Mmm? ¿Cómo? Tengo que huir Es una locura Así que los rumores eran correctos ¿Park Shinsun? ¿Es San Sung Go? ¡Ah! ¡Wow! ¿Se ve tan bien en persona? Zumba, soy tu fan ¿Tú eres el presidente del club HT? No esperaba que vinieras hoy Estoy impresionado, Park Shinsun Claro Se hizo... Bah, no sé Capaz que... Capaz que se metió Porque se metió acá, ¿no? No creo que se haya hecho líder del club Solamente para que se meta ese tipo Aspirantes Todos pueden entrar y prepararse Tengo que escapar ahora Definitivamente será una molestia Si me involucro con ese Zumba ¿Tiene una pinta de que creó el club solo para traerlo? Sí ¿A dónde vas, Park Shinsun? Creo que viene al lugar equivocado del club Voy a mirar alrededor y regresar No hay otros miembros en este club ¿Aún no vas a venir? No viniste aquí porque pensaste que habría menos gente Ah, él tiene razón, pero... Jeje, pero hay tantos aspirantes Ven, este no es un club donde cualquiera puede ingresar Como ya debes saber Yo estoy debajo del nivel de ese cualquiera, así que... Ah, voy a realizar una prueba de ingreso ahora Toma la prueba con el resto de los aspirantes Eh, no, diga que estoy bien Todos los aspirantes están aquí Hay un montón este año también Entonces, comenzaremos la prueba Es simple Solo tienes que seguir los ejercicios que estaré haciendo hasta el final Entonces pasas 30 barpees, 30 flexiones, 30 barpees otra vez Luego 30 sentadillas, es un set Él también está haciendo la prueba ¡Ese es tan rudo! La voz de Zumba, anime, es tan sexy también Espera, ¿ese es un set? Definitivamente entraré Si logras hacer 10 sets sin descanso, pasas ¡No cuentes conmigo! Número 2, eres muy lento ¡Fuera! Número 5 y 6, su postura son terribles ¡Fuera! Debes hacerlo a la misma velocidad que yo ¡Ay, no puedo hacer más! ¡Yo tampoco! 30 barpees, 30 flexiones, 30 flexiones 30 barpees otra vez Luego 30 sentadillas como un set Además, él lo está haciendo tan fácilmente y sin ningún cambio en su expresión ¡Qué tan monstruoso es él! ¡Ay, me rindo! Todo el primer grupo está afuera Comenzaremos con el grupo 2 inmediatamente ¿Qué hago? No creo que vaya a hacerlo bien Aterrador, pero genial Tú ve primero, Zumbae de rango F Es demasiado para mí estar al frente ¡Ay, yo tampoco quiero! ¡Ay, no me empujes! Ve adelante, Zumbae de rango F No pareces cansado para nada ¿Estás seguro que eres humano, Zumbae? El año de diferencia en nuestras edades tiene que ser una mentira Eso no es algo que deberías estar diciendo, Park Shinsun No sé de lo que estás hablando Grupo 2, comiencen ¡Yo no voy a hacerlo! ¡Ay, no puedo lidiar con esto! Entrené mi resistencia solo para ser capaz de aguantar el abuso Así que pensé que era bastante bueno en este tipo de cosas, pero... Esto no es algo que un humano normal pueda hacer El grupo 2 es bastante bueno ¿Debería aumentar la velocidad? ¡Ay, no puedes hacer eso! ¡Oh, el Zumbae de rango F aún no ha fallado! Maldita sea, eso es impresionante Ella falló así que ahora está solo mirando En este punto, ¿no está su resistencia al menos en los rangos superiores? ¿Su capacidad general de combate realmente es rango F? ¡Ay, ya hago ejercicio en casa! ¡Cállate, concéntrate, Park Shinsun! ¿Cuántos sets han hecho ambos? Este es su séptimo ¡Wow, como se esperaba de Anzungo, Zumbae ni me es impresionante! Aunque el Zumbae de rango F es igual de bueno Bastante bien, Park Shinsun Esto es demasiado trabajo Sabía que la velocidad de reacción que vi la última vez no fue solo una coincidencia Debería ser capaz de ponerte al día con esto ¡Ay, Zumbae ni me está haciendo incluso más rápido! ¡Velocidad impresionante! ¿El Zumbae de rango F puede igualarlo? ¿Es en serio? Nah, eso es demasiado ¡Ah, él lo está haciendo! ¡El rango F está igualando al rango número uno de la nación! ¡De la nación! ¡Ay, puedes hacerlo! ¡Zumbae de rango F, puedes hacerlo! ¡Solo un poco más! ¡27! ¡Zumbae de rango F, lo tienes! ¡28! ¡29! ¡Buen trabajo, Park Shinsun! ¡30! ¡Ahhh! ¡El Zumbae de rango F lo hizo! ¡Wow! ¿Fue lo único que pasó de toda esta gente? Estoy muriendo Estoy impresionado ¡Felicidades por pasar! Bueno, esto no es tan malo Fui aplaudido Bienvenido al club, HT Park Shinsun Gracias, sí Estoy renunciando inmediatamente No hay necesidad de esperar Puedes comenzar a venir a partir de mañana Hola Zumbae Nim ¿No escuchaste lo que acabo de decir? El efecto de los ejercicios es doble cuando se hacen juntos He estado esperando por alguien que pudiera igualar mi nivel ¿Eh? ¿Igualar tu nivel? Habría muerto si hiciéramos un set más Pensé que odiabas a las personas como yo Tomó todo un año agregar un miembro Jajajaja Maldita sea Él no me está escuchando para nada Quería unirme a cualquier club tranquilo Pero esto Estoy jodido No quiero ir al club Ay, solo tenía que ir ahí para que toda la atención estuviera sobre mí Tenía que unirme al club con Anzungo Zumbae Un loco Un loco club solo con Anzungo Zumbae Entonces se meten conmigo todo el tiempo ¿Cómo lograste entrar al departamento HT? Celos y preguntas a diario Hey, di algo Si no voy, él podría seguirme de nuevo ¿Debería romper mi brazo? Hey No, no, él me llevará a la enfermería Y me tratará Y tan pronto como mi tratamiento termine me quedaré sin nada Hey, tú Sería mejor ser rechazado Hey Ah, mierda Me asustaste Tú eres el estudiante de esta clase Teníamos una chica tan linda en nuestro grado Ojo Eh, sí ¿Qué pasa con eso? Creo que han dicho que se usa esto para presentarse aquí Señorita... Cabo ¿Qué? ¿No tienes un título? ¿Por qué no hablas del tuyo? Ah, eso es Título y nombre Escuadrón 2 Pelotón 10 Mímero Aprendiz 3 Park Shin Sung ¿Aprendiz? Mierda, ya que me hicieron practicar eso tanto automáticamente Bueno, como sé Encantada de conocerte, soy la Cabo Quinceyong Ja, ja Ya veo Pero, ¿por qué me llamaste? Dijiste que eres parte del Pelotón 10, ¿verdad? Voy a ser parte del Escuadrón 2-10 a partir de mañana Ah, ¿fuiste transferida aquí? Entonces, por favor, cuida bien de mí a partir de ahora Tengo algunos asuntos que atender, así que... Espera ¡Ah! ¿Ah? ¿Cómo? Ah, Cabo Tengo que ir a un sitio ahora mismo No, necesito un guía ¿Qué estás haciendo? Anzungo Zumbai podría venir a buscarme en cualquier momento Espera Tengo prisa ahora mismo ¿No puedes preguntarle a alguien más? No, me siento cómoda contigo Cuando me viste Justo ahora ¿Qué demonios? Ella es tan aterradora Ok Te guiaré ¿A dónde tienes que ir de todas formas? Llévame a donde está el Sargento Anzungo Oh, deberías haberlo dicho así Ahí es exactamente a donde voy Park Shin Sung Park Shin Sung No estabas planeando saltearte la práctica, ¿no? Estaba a punto de ir ¿Tú eres el Sargento An Sung Ho? ¿Estás en segundo grado? Deberías mostrar respeto a tus superiores Escuché que aquí hay rangos basados en la habilidad ¿No deberías ser más fuerte que yo para ser un superior? Parece que tú y yo estamos casi al mismo nivel ¿Quieres que te lo confirme? Ay, van a aplastarme por estar en medio Sargento Anzungo ¿Hay alguien con quien esté saliendo ahora mismo? ¿Eh? ¿De repente? Nope No tienes novia, Zumbae Pero eso es lo que me imaginé Parece que sí Odio absolutamente a los rígidos como tú Oh, eso no es un problema Tú tampoco me gustas ¿Qué clase de situación es esta? De todas formas, no me importa si es una novia o una prometida Si no quieres que te molesten, deberías inventarte algo por formalidad ¿Qué significa eso? Mi familia es un poco ruidosa, son bastante conservadores Estoy diciendo esto por tu bien, así que no lo ignores ¿Qué demonios está pasando ahora mismo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Afortunadamente él dijo que no le gusto Hey, aprendiz ¿Quieres salir conmigo? ¿Eh? ¿Tan repentinamente? Nosotros tenemos la misma altura Perfecto Me gustan los hombres que están al mismo nivel que yo Yo... Realmente no lo sé Ah... Lindo Aprendiz, ¿cuál es tu edilla y tu rango de combate? Ah, eso... Ambos son de rango F Mientes Es verdad Imposible ¿Cómo puede alguien en el mundo tener rango F en ambos? Estoy justo aquí No bromees Nosotros iremos a entrenar ahora mismo Así que me gustaría que te fueras Ah... Última Ah... Al principio pensé que esto era una excusa para huir ¿Pero de verdad te referías a entrenar? Ahora te veo con una luz diferente Ah... ¿Por qué no siguió? ¿Estás bien? Ya que estás aquí Por favor, sálvame ¿Ah? ¿Desde cuándo me viste para pedirme que te salve? ¿Y cuándo me pediste que fuera tu guía? Ah... Es demasiado Pero Sargento Anzunho ¿Por qué estás entrenando con alguien así? Él solo es un aprendiz Ah... A pesar de la diferencia de rango Si tienes un compañero para entrenar es más que suficiente Hmm... No sé por qué van tan lejos con esto ¿Qué tipo de potencial viste en él? ¿Ah? Cuéntame Los secretos que este chico posee Ay, los secretos que posee el prota ¿Qué onda con esta minita? ¿Quiere Pito? ¿Has visto de lo que es capaz, verdad? Ahora respóndeme rápido No sé de qué estás hablando ¿No eres tú la que en realidad tiene ciertas expectativas de Park Shin Sun? Hmm... No me lo dirás, ¿eh? En este caso se lo preguntaré yo mismo entonces Soldado de entrenamiento Nos escuchaste hablar, ¿verdad? Respóndeme Eh... Creo que te equivocas en algo Soy el estudiante de rango F Cuyo encanto es ser inútil ¿Qué? Parece que hemos terminado de fingir ignorancia Comencemos el próximo entrenamiento Ah, espera ¿Por qué estás enojado? ¡Sei Jun! ¡Ayúdame! ¡Sei Jun! ¡Sei Jun! ¡Señorita Kim Sei Jun! Está bien, presten atención Hoy hay un estudiante transferida Adelante ¿Un estudiante transferida en un momento raro? Wow, luce bonita Además de verse fuerte Profesor, ¿dónde está mi asiento? Hay un asiento al final del cuadrón 1 Pero preséntate primero Me gusta el escuadrón 3 Oye, espera un momento Por favor, póngame en el escuadrón 3 El escuadrón 3 no tiene vacantes en este momento ¿Me gustaría sentarme allí? ¿Puedes moverte? Incluso si de repente dices eso Este es mi asiento ¿No puedes moverte entonces? Ah, miré a otro lado Gracias por hacer eso Oye, estudiante transferida ¿Quién diablos eres tú para actuar así? Estoy a cargo del escuadrón 3 Comienza diciéndonos tu rango y nombre ¿Es tu rango militar más alto que el mío? Escuché que el rango más alto es cabo Para los de segundo año Y yo soy cabo Profesor, ¿me presentaré aquí? Oye, yo soy el líder del escuadrón 3 Llegó una niña extraña Claro, ya que estás ahí sentada Dios ¿Soldado en entrenamiento no te agrado? ¿Por qué estás siendo tan indiferente al respecto? Vine aquí porque pensé que nos llevábamos bien ayer Necesito hacer algo respecto No tenemos que llevarnos bien Yo... Paso con lo de no llevarnos bien ¿Kim Sejun? Sí, profesor ¿No deberías al menos presentarte a la clase? Aunque ya estoy sentada Muy bien, lo haré desde aquí Oye, estudiante transferida ¿No son modales básicos para darse frente a la clase para presentarse? No quiero Todos pueden oírme bien desde aquí ¿No? ¿Tú? ¿En serio? Oh, compañeros Es bueno conocerlos a todos Soy Kim Sejun Estudiante transferida Y seré parte de la clase 10 a partir de hoy ¿Qué pasa con ella? Está actuando tan descarada Supongo que le debe haber ido bastante bien en su escuela anterior Soy un cabo Mi edición es duende de Jade Blanco Realmente me cae bien Che que parece tener mal genio Aunque mi familia ayudó a impulsar la transferencia a esta escuela Espero que todos podamos mejorar juntos Sí, tóxica, eh Tóxica a la vista Estaré a su cuidado a partir de ahora ¿Qué? ¿El duende de Jade Blanco? ¿De la familia Kim Jade Blanco? ¿En serio? ¿No está mintiendo? Tranquilícete Tranquilícense Todos ustedes cállense Vaya, eso es jodidamente increíble No puedo creer que tengamos un duende de Jade Blanco en nuestra clase Duende de Jade Blanco La única edesha que es hereditaria La edesha por lo general no se puede transmitir Desde el principio de los tiempos nunca ha habido un solo edesha igual Es porque lo que está grabado en un alma no puede ser lo mismo Pero había personas que esperaban poder transmitir su edesha Para que pudiera volverse más fuerte Para hacerlo más sofisticado, más afilado y más peligroso Y hubo una línea de familia que logró hacer precisamente eso Esa es la familia Kim de Himhae Que desciende del rey Zuro Los Kim que descuidaron a sus propias familias Y se centraron en la educación, las ideas y el combate sin fin a lo largo de varias generaciones Para proteger su línea de sangre solo tenían matrimonios mixtos Todos sus hijos tenían la piel clara Y así lograron obtener un edesha irregular ¿Cómo? 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 Duende de Jade Blanco Clasificación mundial de almas Al cuerpo del usuario puede manifestar el Duende de Jade Blanco Sin embargo, el Duende de Jade Blanco solo se manifestó en las hijas de cada generación La población de su familia se redujo drásticamente y casi dejó de existir Eran norteños, aparentemente No sé si eran norteños igual O sea, eran matrimonios mixtos Pero todos tenían hijos de piel clara O sea, ¿a qué se refiere con matrimonio mixto, amigo? No entiendo ¿Qué significa matrimonio mixto? Si después salen de piel clara Suenan norteños Con las ramas de la familia Para mí también Puede ser, ¿eh? Se casaban con sus primos lejanos o algo así La población de su familia se redujo drásticamente y casi dejó de existir Ok, tiene sentido si coges con tus primos Y del bebé que nació en la última generación Apareció un Duende empuñando una espada Esa niña poseía las habilidades físicas de las habilidades latentes Que superó con creces las de un hombre El último Duende que fue capaz de Los niveles más altos de manejo de la espada Kim Sae-Jun Una elite desde el nacimiento Una reconocida por la familia y los cielos Una prodigio Maestro, ¿puedo sentarme ahora? Ah, claro, puedes sentarte ahora A partir de hoy El cabo Kim Sae-Jun se convertirá en la vice-líder del Escuadrón 3 Silencio, por favor cállense Pero profesor ¿Cómo puede un estudiante transferido a ser vice-líder del Escuadrón? Cállate Wow, supongo que eres bastante famosa, eh Es porque soy así de increíble Ah, ya veo Tú también eres bastante único Dado que el título de un soldado en entrenamiento de rango F tampoco es muy común Deja de atacar, soy un aliado No quiero parar ¿Cómo se atreve una simple estudiante transferida que salió de la nada? No te enojes, güey De chill, bro Creo que deberíamos cambiar el líder del Escuadrón del Escuadrón 3 Kim Sae-Jun es mejor que Byung-Gyu-Gong en todo Byung-Gyu-On, ese bastardo Kim Sae-Jun tiene mejor rango de Deja y capacidad general de combate que él Él sigue dando órdenes extrañas durante los combates de Escuadrones Eso es porque solo quiere lucir bien Kim Sae-Jun antes pensé que ella era arrogante Pero es realmente inteligente y buena dando órdenes Además, su carisma durante los combates fue tan impresionante Me he enamorado totalmente de ella Sería genial si Kim Sae-Jun fuera la líder del Escuadrón Bueno, de todas formas ella probablemente sea la líder del Escuadrón pronto Ah, Kim Sae-Jun Wow, es hora del almuerzo No sé compañero Vamos a comer el almuerzo juntos No puedo, tengo que limpiar Aunque no tengo a nadie con quien comer Mentiroso, eres la persona más popular de la escuela en estos momentos O de los chicos que se acercan a mí por cosas como esas Ellos siguen mirándome a escondidas y nunca vienen a hablar conmigo Aún no puedo, estoy realmente ocupado Tengo que limpiar los pizarrones, sacudir el polvo de los borradores Barrer y trapear el piso del aula A ir y conseguir el material para la próxima clase Escuchando todo eso parece que... Parece mucho para que lo haga una sola persona Apuesto que ni siquiera el líder del Escuadrón podría hacer todo eso solo, ¿no es así? Ah, sí No puede ser, tú no estás haciendo tareas asignadas por otros líderes de Escuadrón, eso sí No solo eso, pero para toda la clase Solo lo hago desde que ya estoy haciendo las otras cosas ¿No sería más complicado subir a muchas personas haciéndolo? No malinterpretes ¿Malinterpretar? Oye, sígueme ¿A dónde? Te lo dije, estoy ocupado ¿A dónde crees? Vamos a ir a visitar a esos idiotas que te siguen dando tareas que deberían estar haciendo ellos mismos ¿Qué? Espera un segundo Te dije que estoy bien Oye, hay algo que quiero preguntarte ¿Quién se jun? ¿Qué es? ¿Quieres algo de mí? Sí, tú eres quien está usualmente a cargo de limpiarle el aula del Escuadrón 4, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hace que el recluta de nuestro Escuadrón lo haga? Ah, eso es porque eres un rango F No quiero oír tus excusas A partir de ahora todos vamos a hacer las tareas que nos asignaron Molestar a alguien que es más débil que tú es realmente vergonzoso Y yo no quiero ser una vergüenza ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Si te atrapo haciéndolo otra vez ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo, lo siento Deberías estar disculpándote con él Lo siento, rango F Disculpa por molestarte mientras estabas comiendo Ahora, recluta a la siguiente persona ¿A dónde estamos yendo ahora? ¿No hemos solucionado todo? ¿A dónde crees que estamos yendo? Vamos a ver al profesor a cargo del aula ¿Qué? Espera, espera un segundo Oh, así que algo como eso le estaba pasando a Shinsung Entonces de ahora en adelante te estaré dejando a cargo de vivir las tareas de limpieza, Seishun De acuerdo, señor Ahora entonces estaré distribuyendo las tareas para nuestro cuadrón Y ahora, de ahora en adelante Tú estarás a cargo del pizarrón Y tú te encargarás de trapear ¿Entendido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tenemos que limpiar? Es cierto Ese bastardo de rango F debería ¿Están objetando las órdenes de quien está a cargo de la limpieza? No Oye, vice-líder de escuadrón Y un guión ¿Tú también quieres limpiar? Al menos deberías llamarme líder de escuadrón, vice-líder de escuadrón Seguro, seguro ¿Entonces qué quieres? ¿Qué? ¿Tengo que querer algo para venir a verte? Solo estoy hablando a mi subordinada Hmm Bueno, eso es cierto Pero ya que eres molesto Solo tengo que convertirme en el líder de escuadrón ¿Qué dijiste? Si no quieres nada, entonces voy a entrar Eso está bien, señor líder de escuadrón Espera Ven a la azotea después de que hayas terminado las clases Tengo que discutir contigo algo lesionado del escuadrón ¿Es eso así? De acuerdo, entonces Esto es Chan-chan ¿Cómo se esperaba? ¿Ella se dirige al techo? Chan-chan Hmm Esto huele como Nuestro líder de escuadrón va a estar realmente ocupado hoy Entonces ¿Qué querías discutir conmigo? ¿Estás pretendiendo que no lo sabes? No deberías entenderlo ahora incluso si no quieres Nuestro líder de escuadrón realmente es increíble Parece que también eres bastante popular Tú aún eres miembro de mi escuadrón No tengo intenciones de ponerte las manos encima Después de esta discusión ¿Entonces estás diciendo que no puedes tener esta clase de conversación sin toda esta gente aquí para ayudarte? ¿Nuestro líder de escuadrón siempre fue tan embarazoso? Parece que tendremos que enseñarle una lección a nuestra vice-líder de escuadrón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Podrá contra toda esa gente? No entiendo cuál es el poder todavía de esta piba ¿Tener habilidad con la espada básicamente? ¿Vas a enseñarme una lección? ¿Tú a mí? Necesitas una lección apropiada Haré que te aprepientas de actuar así, Kim Se-shun ¿Cuál es mi problema? Un líder de sección debe seguir las órdenes del sargento Entonces, ¿eres más fuerte o inteligente que yo? ¿Qué? ¿No eran las habilidades aquí decididas por rango? ¿Tener más fuerza que yo? ¿O tomar mejores decisiones que yo? ¿Para estar por encima de mí ¿No deberías ser mejor que yo en al menos una de las dos? Esta basura Oigan todos, saquen su edella Hay un montón de edella para combate de cuerpo a cuerpo Que no tienen ninguna habilidad especial de rango Con una edella como la tuya Estas luces patéticas, ¿no? No realmente ¿No eres tú el que se siente de esa manera? Suficiente con esas tonterías Hacer un lío en el campus con edella Será penalizado Especialmente con una de alto ranco Como la tuya Incluso solo con eso te castigarán Esos debiluchos pueden usar su edella Tanto como quieran sin ser notados Reuní 15 chicos como estos La edella de 15 Jun necesita una espada Para usar su poder real Pero no tiene una con ella ahora mismo Así que comparado con una sujeta Super poderosa Que no puede usar su edella apropiadamente La basura que puede usar su edella gana Incluso tú no serás capaz de lidiar con tantos Haré que te arrepientas de contestarme, Goblin Hmm... Ansun Go es famoso en nuestra escuela ¿Ustedes chicos no piensan en algo? ¿Cuando ven a Ansun Go? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Conoces el rango de mi edella, verdad? Ahora que hay una pre... Ahora aquí hay una pregunta ¿Cuál es mi rango general de habilidad de combate? ¿Eh? Todo es falso ¿Por qué se acobardan de un maestro de espada Que no tiene una? Tenemos 15 hombres con edella No se dejen engañar y sigan adelante Deberías haber analizado así Durante las batallas de escuadrones Ay, que esta basura ¿Te olvidaste de lo que aprendimos en clase? Estadísticamente Un rango A Puede enfrentarse contra 100 personas Por debajo del rango A Chan No era un goblin, amigo De jade No sé qué mierda Tiene un cuerno Duende de jade blanco El cuerpo del usuario es capaz de manifestar al duende de jade blanco ¿Desde cuándo los duendes tienen cuerno? Talento del duende Grima Export intermedio de espada Los de rango A Somos considerados como de poderes asimétricos En primer lugar tienes que saber cómo pelear Uno versus muchos para obtener un rango Digamos que soy la mitad de mi verdadero yo ¿Cuáles son sus posibilidades? Porque sea cobarda No tiene un arma para su edella Atrápenla Todos ustedes vayan por ella Bueno Kim Se-Shun sin arma Podemos hacerlo Me gusta tu curiosidad Pero no estás siendo muy honesto con tu enfoque ¿Qué? De ningún modo Primero Es fuerte sin una espada No somos nadie Nada contra alguien de rango A Se rinden muy fácil Es por eso que no pueden ser de rango A ¿Qué sabrás tú? Fuiste elegida desde que naciste ¿Crees que no le puse empeño? ¿Una elegida como tú sabrá cómo nos sentimos? ¿Alguien que nació como un genio con uno increíble de ella sabrá del lamento de una persona sin talento? Sí, no tienes de otra que pensar así Pero la cosa es Que mi capacidad general de combate era de rango D cuando inicié ¿Qué? ¿Rango D? ¿Tú un rango D? No mientas No hay una sola persona en este país que no conozca a tu familia Deberías decir algo más creíble si quieres jugar juegos metales ¿Quién creería que una persona como tú no tiene talento? Estoy de acuerdo Una de ella de rango A pero con capacidad general de combate de rango D Qué incompetente No quería levantar una espada pero mi de ella quería que lo hiciera ¿Qué más podía hacer? ¿Tuve que aceptarlo? No puede ser Es mentira Ustedes chicos no aceptarán el esfuerzo que le puse Pero eso no importa El esfuerzo que puse Las llaguitas Todavía está siendo probado en este momento ¡Cállate! ¡Cállate! Incluso sin una espada Ustedes No son rivales para mí Bueno, estaría bueno ver una pelea que no esté desbalanceada, ¿verdad? Bueno, 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 bueno ¡Gracias!